Un procedimiento que se gestó durante esta mañana en las comunas de Viña del Mar, Villa Alemana y Limache, donde a través de un trabajo que se remonta ya desde varios meses a la fecha, un equipo importante de detectives junto al Ministerio Público y todas sus unidades especializadas como ECO y SACFI lograron determinar la existencia de una organización criminal que operaba en la ciudad de Viña del Mar a través del tráfico de drogas y otros elementos delictivos que estaba compuesto principalmente por ciudadanos extranjeros. Es así que esta mañana se irrumpieron, autorizados por el Juegador de Garantía y tramitado por la Fiscalía Regional, 69 domicilios en las comunas ya señaladas, Viña del Mar, Limache y Villa Alemana, donde se lograron detener a 34 personas, entre ellas hay extranjeros y ciudades nacionales, donde lo principal a destacar que gran parte de la estructura criminal investigada de características internacionales estaba compuesta por ciudadanos venezolanos, donde a la fecha tenemos 11 ciudadanos venezolanos que están bajo detención y que prontamente van a ser puestas a disposición del Juegador de Garantía de Viña del Mar. ¿Cómo se logra establecer que son personas que integran esta organización llamada el Tren de Aragua? ¿Qué antecedentes de ellos dan a conocer esa vinculación? Todo el trabajo investigativo desarrollado durante meses en esta ciudad, a través de los diferentes medios de prueba que se han recogido, logran determinar a través de diferentes evidencias que pertenecen a una célula del Tren de Aragua, que está instalada en la ciudad, donde mediante la intimidación, la violencia, la extorsión, tomaban posesión de ciertos lugares públicos de la ciudad de Viña del Mar, principalmente plazas, donde comercializaban su droga y se imponían ante los demás a través de estos delitos de coerción, donde el resto se sometía a estos delitos. Y además, señalar que también hay delitos violentos que se están investigando, hay delitos de homicidio, homicidio frustrado, hay disparos injustificados, donde se ha determinado la existencia de diferentes delitos, como les dije anteriormente, y a la vez hay investigaciones por lavado activo que justamente caracteriza a este tipo de organizaciones. Quiero señalar que estamos desarrollando este proceso que por ahora lo calificamos como muy exitoso, que nos ha permitido directamente desbaratar un brazo armado del Tren de Aragua, que operaba básicamente en el control de la comuna de Viña del Mar, siendo parte de los detenidos quien hacía las veces de líder de esta agrupación criminal. En ese contexto, como ya saben, se han detenido a 34 personas y respecto de su pregunta, efectivamente, se trata por una parte de una investigación que ya lleva algún tiempo, varios meses en desarrollo, que tiene que ver precisamente con hacer un punto, una detención en el análisis criminal, que nos permite, por una parte, relacionar distintas investigaciones y abordar específicamente aquellas que constituyen delitos más violentos, como los delitos de homicidio. Ustedes preguntaban respecto de algunos en particular y entendemos que con las detenciones de hoy quedan prácticamente esclarecidos los homicidios que tuvieron lugar, primero en el sector céntrico de Viña del Mar, bajo el Puente Libertad, el segundo en el sector de Calle Alegui y el tercero que se hacía referencia también en el sector del Cerro Esperanza de Valparaíso, que en todos estos casos resultan acribillados por múltiples impactos balísticos, personas que estaban vinculadas a conductas de tráfico ilícito o estupefacientes en general, en zonas céntricas de Valparaíso, y el objetivo de darles muerte era precisamente hacer control territorial de los sectores en donde ellos desarrollaban esta actividad y poder quedar bajo las riendas de líderes y soldados, si lo queremos denominar de alguna manera, del tren de Aragua. Fíjense, ¿qué falta para eso? ¿Cuándo son formalizaciones? Respecto de la formalización, son decisiones procesales que estamos tomando en estos mismos momentos, recibiendo la información que está aportando la Policía de Investigaciones, que ha trabajado también de manera muy prolija y destacada durante la madrugada de hoy. Y en ese sentido, lo más probable es que vamos a requerir ampliación de las detenciones y de esa manera mayores antecedentes respecto del contenido de las imputaciones lo podemos dar durante esas audiencias de formalización que no va a tener lugar el día de hoy, al menos no a las centrales, porque también esperamos realizarlas en un contexto de la máxima seguridad para fiscales y funcionarios también del Poder Judicial. ¿Fiscal, la formalización, ustedes pretenden como fiscalía que queden las 34 personas en prisión preventiva o eso es poco posible? De los 34 detenidos, hay 12 de ellos que están detenidos en el día de hoy en virtud de órdenes judiciales que habíamos requerido días atrás. Esos son blancos, digamos, los centrales o los más relevantes respecto de este grupo, entre ellos los líderes de la organización, que son básicamente dos. Esos blancos, digo, son los esenciales, probablemente allí vamos a hacer en todos los casos requerimiento de prisión preventiva. En los restantes casos que tienen que ver con personas que bien o están vinculados a estos 12 detenidos o bien incluso dan cuenta de hechos que son descubiertos en flagrancia pero que no se vinculan tan estrictamente con la organización, estamos haciendo precisamente una revisión y análisis de los antecedentes para adoptar las decisiones procesales que plantearemos al tribunal. Fiscal, quería retomar la pregunta que le hacía si pudiésemos puntualizar cuáles eran las plazas porque entiendo también, por ejemplo, tenían dos cercanas al sector del casino. ¿Ellos querían tomar posesión de los sectores más turísticos, incluso del plan de Viña del Mar? No sé si tiene tanto que ver con esa decisión. Lo que sí son plazas céntricas, muy concurridas y en las cuales se estaban desarrollando conductas de microtráfico. Puedo hablar en términos generales de la Plaza Vergara y luego efectivamente las cercanas al casino que son México y Colombia.